Buenos días, bienvenidos a mundodesconocido.com y bueno, pues me presentaré. Antes de nada decir que soy el webmaster de esta página web y que mi nombre no es importante, pero lo que realmente es importante son los contenidos que aquí tratamos. Para nuestra desgracia hay temporadas en las cuales la capacidad de actualización de nuestra web que en gran parte depende de nuestra vida social, laboral, en nuestra vida personal nos impide llenar de contenidos con toda la frecuencia que a nosotros nos gustaría. No obstante, desde mundodesconocido.com lo que intentamos es, digamos que llenar de contenidos bueno, de todos aquellos contenidos que usted no encontrará en los grandes medios de comunicación de masas televisión, radio y prensa que de una manera tan asidua pues llenan de tonterías, de opiniones estúpidas de intereses creados y de tantas barbaridades que nada se ajustan a la realidad y que lo único que se ajustan son a esos intereses creados que mueven a esas grandes corporaciones que están detrás de los medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación de masas, esos intereses que tienen, nunca van a pasar por los suyos solo pasan por los de ellos, pero sí que tienen una capacidad de influencia sobre el individuo en cuestión lo suficientemente grande como para que usted se forje una falsa realidad de lo que realmente está ocurriendo. Deja de perder, deja de tener una auténtica percepción de la realidad y se entra en un proceso de zombificación. Pero bueno, aquí estamos desde mundodesconocido.com, no con ello, queremos decirle que nosotros tenemos la llave de la verdad, la verdad es un extraño tesoro muy difícil de conseguir, muy extraño de obtener y cuya búsqueda es una labor autodidacta en la cual hay que entregarse con bastante esfuerzo. No obstante, cuando empezamos a penetrar en la verdad, nos encontramos con cosas bastante desagradables. Hoy me gustaría hablar de la telefonía móvil, de los teléfonos móviles, estos maravillosos walkie-talkies del siglo XXI que han llenado nuestras vidas de alegrías, tristezas, que han ocupado gran parte de nuestro tiempo y que nos permiten comunicarnos con cualquier persona del mundo que tenga un teléfono. Y estemos allí donde estemos, siempre nuestro querido amigo fiel nos permitirá mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. Esto, aunque parezca un spot publicitario, no lo es, porque lo que nunca harán los spots publicitarios es decirles lo que yo les voy a decir. Estos juguetes, estos juguetes del siglo XXI, disponen de funciones extrañas y funciones ocultas, opacas y que tienen unos fines bastante siniestros. Me explico. El móvil convencional, el móvil GSM que usted tiene, ya sea como este de última generación o sea un móvil más antiguo, dispone de lo que yo llamo situación de radiobaliza. Una especie de chivato que le va marcando los puntos geográficos en los que se encuentra y que se los envía a las señales de... y que es enviado con sus señales a las antenas de telefonía. Entonces, por método de un sistema de triangulación, lo que se consigue es que con una, digamos, con un error de unos pocos metros, alguien que tenga la tecnología lo suficientemente preparada sea capaz de localizarle. ¿Y quién dispone de ese tipo de tecnología lo suficientemente preparada? Pues quién va a ser los gobiernos, quién va a ser las agencias de información, los organismos de inteligencia. Ellos disponen de capacidades para sacar o extraer la última esencia a estos maravillosos chivatos del siglo XXI. Esta radiobaliza o esta señal de radiobaliza lo que hace es delatarle y será capaz de puntualmente indicarle, indicar a una base de datos, dónde ha estado usted en cada momento, qué ha hecho por la mañana, qué ha hecho por la tarde y qué ha hecho por la noche, en qué sitios ha estado, cuánto tiempo ha estado y con qué otras personas, si también tenían móvil, usted se ha relacionado. La tecnología de encriptamiento del móvil es una tecnología que inicialmente se pensó diseñar en 256 bits, pero fue rebajada a la tecnología de encriptación de 128 bits, gracias a las presiones de determinadas agencias gubernamentales norteamericanas, los lobbies norteamericanos redujeron la capacidad de encriptación. Con ello, lo que se consiguió que el ciudadano medio o las organizaciones ajenas a los gobiernos no tuvieran acceso a las conversaciones que usted mantenía por el teléfono móvil, pero esas agencias de inteligencia, esos organismos gubernamentales, esos ministerios de interior, eran capaces de disponer de tecnología de desencriptación en tiempo real con la capacidad de escuchar todas aquellas conversaciones que usted mantenía. Y voy rápido porque tengo muy poquito tiempo. Le cuento. Vamos a hacer un pequeño experimento. Este móvil que yo tengo aquí, lo vamos a apagar. Lo vamos a apagar en este momento y usted se va a llevar una curiosa sorpresa. Porque los móviles, aunque estén apagados, siguen emitiendo esa señal de radio baliza. Siguen emitiéndola. Esto lo descubrió Kevin Mitnick, un hacker norteamericano, cuando fue detenido por el FBI a finales de los 90, una persona que se encontraba, el señor... Perdón, el señor Mitnick se encontraba en un motel perdido de los Estados Unidos y utilizaba su teléfono móvil y su ordenador portátil para entrar e infiltrarse en las redes corporativas. El señor Mitnick tenía la, digamos, la lucidez de apagar su teléfono móvil cada vez que dejaba de acceder a estas redes. Pero lo que nunca supo el señor Mitnick es que su teléfono móvil, aún estando apagado, seguía emitiendo esa señal de radio baliza con la que fue posteriormente localizada. Es por ello que tenemos este teléfono apagado con tecnología GSM, tenemos aquí un detector bastante sensible de microondas y tenemos aquí un sensor que detectará las microondas que nuestro teléfono móvil apagado está emitiendo. Si nos damos cuenta y acercamos el sensor al teléfono móvil, vemos cómo está cantando y nos está indicando que está emitiendo señales. Vemos que nuestro teléfono móvil, aunque está apagado, está emitiendo algo. Lo que es, pues no lo sabemos, pero lo que sí que es cierto es que algo está emitiendo. Bien, dicho lo cual, añadiré que aunque a usted se le acabe la batería, aunque a usted se le acabe la batería, esa señal de radio baliza se sigue emitiendo, porque los móviles están diseñados para mantener un 25% de emergencia de batería en la cual el teléfono deja de funcionar. Le queda un 25% pero usted no puede llamar, no puede atenderle, no puede utilizarle porque le indica batería agotada. No obstante, con ese 25% tiene la energía suficiente como para poder lanzar esas señales de radio baliza y poder ser localizado. De este modo, la única posibilidad que usted tiene de evitar que su teléfono móvil, que gracias a su teléfono móvil, sea localizado, es extrayendo la batería del mismo. En el momento que usted extrae la batería, le quita toda la capacidad energética al aparato y ya pierde la posibilidad de ser una especie de engendro del mal que le va a acusar de todos aquellos sitios en los que ha estado, con las personas a las que ha acudido e incluso las llamadas que ha efectuado. Sin más, y debido a la premura de los 10 minutos que me permite YouTube, me despido y espero que nos veamos en una ocasión muy próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!